¿Estás motivado? ¿Estás con ganas? ¿Estás fuerte? ¿Estás ansioso de muerte? Joder, me ha quedado ahí, yo no sé de batallador ¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo contra el extra y partida de dos contra dos Y hoy volvemos al mapa de Vértigo Intro del vídeo, CSGOH, link en la descripción Y con el código POKER988, pues ya sabéis que os dan dinerete gratis ¡Hola Navarro! Hijo de puta, ¿qué pasa? ¿No ha quedado comercial? Tengo que poner una voz seria Introduce el código POKER988 en CSGOH Y consigue completamente gratis ¡Ay, mi madre! ¿Hola? ¿Navarro? Ah, vale, asistencia, vale, menos mal Porque, o sea, la puntada de la cabeza se me está dando bastante mal Por cierto, para todos aquellos que tengáis Fortnite Compráis skin o no Si metéis el código, que por cierto Navarro tienes que meter cualquier código Para que tenga una skin gratis Aunque no compréis, así que código POKER988 Que lo veis abajo a la derecha todos los días en cada uno de los vídeos de 2 contra 2 Me encanta Ya está Navarro, ya está sacado Ah, sí, me dan skin, me dan skins en el donde viene Sí, te dan Prometido Rampa 1 Vale, me lo pido It's mine, motherfuck ¿Cómo? Hostia Escúchame, ya me ha pegado una Eh... Tendrá que subir Yo creo que si la eroseas no te va a matar, eh Está en la rampita No pago de saltar Uy Uy Llevará mi NPC Buena Nav Buena Tetanap Buena, muy buena Bien jugado Bueno, seguimos en su brem Tetanap sigue en su global De ahí no lo bajan ni vamos A 27, cabrón Ya, seguro que sí Tú ya has puntito Yo sigo muy triste Venga Metemos fuego Aguanta aquí arriba, eh Hacemos algo para que no putorrus, eh Meto un humo del tirón Pim, pam Miren por aquí Pues voy Mentira, esa es ya la escalera, eh ¿En mi lado? ¿O en tu lado? Sí, en tu lado, en tu lado Vale Vaya flash, pochando De un lado, eh Ni tanto He reventado una Buena Tres, dos, uno A volar Te he visto delante mío, eh Digo, como se ha puesto un fogo De cenar, se va al suelo Vale, buena Tres, cero Bien No me lo he pensado ¿Cómo? No me lo he pensado De saltar Bueno, por cierto Tenéis sorteo en el canal De un AK Westernland Raven Sé que no es Las mejores AKs del mundo Pero es un AK Que está en buen estado Cuesta 20 pavos El otro he mocheado 72 en 2 Ojo Hola, muy buena tarde ¿Te parece buena idea? Hola, buena noche Y os tenéis que pasar Es en el vídeo de Hellcase El especial 100 millones de cajas De Hellcase 100 millones Everybody 100 millones Yo quisiera ser Un buen piratilla Para ir por toda la muerte Creo que llevaba a Kakardo, eh Uy, qué risas Hasta luego ¡No! ¡Uh! Pechito, pechito, pechito Pechito, pechito Pechito Hola, Navarro, tío Te he echado de menos Todo este tiempo Te he echado de menos Dame un abrazo Ven, dame un abrazo Aquí Abrazo Hijo de puta ¿No quería un abrazo? Sí, pero así abrazas tú A tu familia No, no mola, eh No mola Están en la cara Están metiendo En la cara Pero Lo que ellos no saben Es que tengo un aim Ni tan mal este, Fuego, eh Oh, Dios Está ahí, ya El punto 87 en 1 Ahí lo tiene En esa caja El otro 87 en 1 Qué grande Qué grande, titán Estoy jugando con bastante cabeza, eh Sin hacer muchas gilipollezas Estas me encantan Nice Always strong No, 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 por favor Sí ¿Te puedo dar un M4? Sí Sí, me he comprado el chaleco con muy poco Pero es que Dame la cacardo, porfa Bueno, va Toma, toma, toma No, no Cogela, hombre ¿Qué se te da mejor a ti? A mí me parece complicado Ponerse de acuerdo con este señor Pero Están allí, ¿verdad? Sí Cuidado la piña Ha pasado ya ¿He metido flash? Buena, mierda de flash Te he echado de menos Buena Que ahí me ha dado He escuchado saltar aquí Hola, amarro Hola, Pau Soy un topillo Soy un topillo Soy un topillo Vale, buena Escúchame, intratables Me gusta este mapa Porque la gente No sabe jugarlo No lo juega muy bien, ¿no? Mira que nosotros Tampoco es que seamos aquí Bueno, es que hemos plantado el muro, eh También te digo Hostia, de momento Ni una ronda Estamos defendiendo muy bien, bro Voy a decirte ahí Para que no corran Voy a aprovechar Y voy a avanzar Voy a meter una piña Voy a meter Tengo una bomba Hostia, tengo un pick muy cedo El otro está aquí, eh El otro está por aquí Se está yendo para su base Vale, lo digo Viene Hostia, tengo el pick más guarro del universo Te lo juro Tal como asome Lo va a hacer, papa Si vas por detrás Que sea para humillarlo Sí, es mi intención Vale, abarro Te va, eh ¿Vamos? Hostia ¡Vamos! A ver, tío A mí no me gana, macho Ya, pero era eso tú o yo, tío Yo le estaba esquivando las balas Parecía Matrix ¡ZUKAPLIAT! ¡ZUKAPLIAT! Ponle la silla de ruedas, por favor Es el momento ¿Cómo se buildea, macho? Pues lo haces con la consola Me tienes que enseñar a hacerlo, tío Vale Es que yo soy un niño muy pequeñito A mí me hace mucho gracia Uno aquí Vale, va a piña fuerte, eh Muy buena Uf, qué muchachos Los dos aquí conmigo Eh, voy muy tocado, ¿verdad? ¡Buena! ¡Madre mía! ¡Qué 8-0 que se están fumando Pal pecho, tío Hostia, un 9-0 Pero sería un perfect, eh Vamos a ver En público aplaude En público hasta increíble Escúchame, ¿tos sabéis cuánto ha sido una goya un perfect? Hemos defendido muy, muy fuertes, tío Hablamos por aquí a muerte, eh Por aquí rápido Bueno, yo te sigo Aimea, Navarro Tú eres aquí al global Pero, carriléame El otro aquí Arriba Planto Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vaya puto 9-0, tío Mira cómo han abandonado la partida Insta corriendo Oye, ¿me subirán a Global después de esta o qué? Hombre, deberían, deberían ¿Hemos realizado la reforma en Amazing Stronger than Ever? Pues mira, Stronger than Ever No me han subido, sigo el Supreme Me encanta, ojo Que es que era un Supreme y un Águila Un Surpreme, un Surpreme Sí, un Surpreme, un Surpreme Oh, chavales, como siempre Espero que os haya gustado Recordad, CSWATS en la descripción Código Poker988 Mismo código en la tienda de Fortnite Gracias a todos por haber estado Tetanam, muchísimas gracias Tenéis su atención en el canal Echar un vistazo a los vídeos atrás Por la visita A la especial No pasa nada, a la especial A la especial 100 millones de quejos Digo, de cajas, de risas Laque Favorite Y... Siguiente vídeo, nos vemos Adiós